Mi nombre es Juan Alfonso García, soy estudiante de la Universidad Virtual de Guanajuato. Actualmente estamos cursando el taller de comunicación efectiva. Y la evidencia de aprendizaje se llama diseño de conversaciones. En esta evidencia, se nos pide que observemos un pequeño video. El video ha sido tomado de una película muy famosa llamada Open the Air. El actor George Clooney, una estrella muy famosa de Hollywood, ha jugado un papel muy importante dentro de ella. La película ha sido muy famosa en los Estados Unidos. El nombre de la película en español es Amor sin Escalas. La evidencia de aprendizaje nos pide que observemos este video y que desarrollemos una conversación para la coordinación de acciones y que utilicemos los 10 elementos que lo conforman. La evidencia también nos pide que tomemos el rol de uno de los personajes masculinos. He decidido tomar el rol del personaje llamado Craig Gregory. Craig Gregory es el supervisor de Ryan Bingham. Ryan Bingham es la persona que hace el reclamo. Y es importante mencionar que Ryan Bingham ha sido el personaje que George Clooney ha actuado. Voy a proceder a leer la conversación que he desarrollado. Y con el fin de facilitar la escucha, mencionaré el primer nombre del personaje que habla y trataré de cambiar el tono de voz a ver si esto ayuda a tener una mejor comprensión de lo que se está conversando. Procedo. Ryan Dime que no lo estás tomando en serio. Juan ¿De qué hablas? Ryan De la nueva iniciativa de la empresa de querer usar un sistema donde se despide el empleado usando una computadora. Juan Ryan ¿Cuáles son tus inquietudes? Ryan Juan Creo que el despido no es un proceso fácil de ejecutar. debido a que un despido es algo muy muy personal que afecta la vida de las personas. Un proceso de despido remoto quizás no es lo más adecuado. Juan Estoy enterado que algunas corporaciones como la Coca-Cola y la IBM han adoptado esta forma de despido y al parecer les ha reducido los costos incurridos en despedir a alguien. Ryan No lo entiendo, Coca-Cola es una empresa con mucho éxito, casi una compañía vanguardista y creo que muy rara vez tiene la necesidad de recurrir al despido. Por otra parte, la compañía IBM casi ha desaparecido. Ha tratado de reinventarse, pero ahora no solo son más que una sombra de lo que hace mucho tiempo fueron. Juan Ahora que te escucho, creo que no estás del todo equivocado. Dime ¿Qué consideras sea necesario que hagamos para poder ser efectivos y eficientes? Ryan Considero que quizás debamos capacitar a las personas encargadas de generar las lecturas de despido en línea. Juan ¿Cómo sugieres que hagamos ese entrenamiento? Ryan Bueno Con el objeto de satisfacer un proceso efectivo y eficiente te pido que me autorices a viajar acompañado de Natalie de tal forma que ella observe la forma en que ejecuto mi trabajo. Juan Me parece una estupenda idea ¿Cuánto tiempo consideras que es necesario? Ryan Bueno Pienso que un trimestre es un tiempo adecuado Juan Ryan Veo que este es un tema muy emocional Acepto tu ayuda y tu propuesta Ryan Juan Gracias por depositar tu confianza en mí Voy a poner todo lo que esté de mi parte con el fin de encontrar un proceso que beneficie a nuestra empresa y a nuestros clientes Juan Perfecto Trabajemos en un plan el cual revisaremos sus adelantos cada semana y utilizaremos la retroalimentación de nuestros clientes y de las personas que son despedidas como un modulador sobre cuál es la mejor forma de despedir y si es eficiente para nuestra empresa Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!